Fuego Santo George presenta Apóstol Marco Vidal Hay alguien listo aquí para recibir el fuego del Espíritu Santo sobre su vida Hay alguien aquí que está listo para experimentar el fuego de Dios que cambia, que transforma y que liberta El fuego de Dios que pudre los yugos, retira las cargas, santifica, cambia y transforma El tema de hoy es suelta mi territorio, ese fue el rema que me dio el Señor Y yo estaba leyendo un versículo, cuando uno lee, cuando uno está leyendo, por eso es importante leer la palabra hijos Porque cuando yo estaba leyendo la palabra y encontré un versículo especial, tal, un versículo X, ahí, llegó el versículo Y ese versículo a mí me cogió y pum, me volteó la cabeza Porque a veces nosotros no entendemos hasta dónde nos quiere llevar el Señor O cuántas cosas quiere soltar el Señor sobre nuestras vidas Pero yo pienso también en las personas que de pronto, de pronto, escúcheme En el mundo, hagan silencio por favor, en el mundo hay unos que le dicen los salados No sé si usted ha conocido a un salado, al salado todo le sale mal, no sé si lo ha visto usted Por donde mete la cabeza le va mal, por donde mete la cabeza pierde Y yo digo Dios mío, es duro no vivir así, es duro vivir de esa manera Es duro vivir de esa manera porque nosotros necesitamos, hombre, necesitamos estar como motivados para vivir No que es que todo lo que hago me va mal, todo lo que emprendo pierdo Y yo encontré una historia que a mí me llamó mucho la atención Porque me acordaba, me recordaba mucho de mi esposa Mi esposa, yo no sé si ella veía mucho o a ella le gustaba Yo me acuerdo que ella tenía como muñequitos, como se llama eso Antes en nuestra época eran credenciales Ahora son patadas y puños en los novios Antes de nosotros eran credenciales, carticas Ahora la muchacha le pega al novio, ya ella le pega al novio, le mete puño, le rompe la jeta Bueno, antes no era así, antes era al contrario Y yo recuerdo que mi esposa tenía ese tipo de cositas Y yo empecé a acordarme de qué era eso Pero me da sorpresa porque cuando me doy cuenta de que ese muñequito que ella me regalaba Ese diseño que ella me daba o me mostraba o tenía, qué sé yo Me doy cuenta de que esa persona, porque todo tiene un creador, sí o no Todo ha sido formado por alguien Y la persona que creó eso, es una persona muy especial Cuando él era niño, el tío le puso Skype Skype, Skype ¿no? Skype Como Skype Porque el tío era así, le ponía apodos a la gente Y le puso ese nombre a ese niño O ese apodo a ese niño Pero la historia de Scarpy, Scarpy es como que se llama este niño Es bien tremenda, porque cuando era niño perdió muchas materias en el colegio Perdió física, perdió latín, perdió álgebra, perdió inglés Igual que algunos de aquí que les va mal en la matemática Pero ese niño era bien tapita, no le iba bien No le iba bien, lo que hacía no le iba bien Y sus compañeros empezaron a llamarle perdedor Oiga esto, sus compañeros empezaron a llamarle perdedor Recuerden que una palabra puede afectar nuestra vida muy fuertemente Una palabra o nos bendice o una palabra nos maldice Y empezaron a llamarle perdedor a este caballero Y empezó a crecer Luego el bachillerato Y todo lo que hacía le iba mal Era increíble Dios mío, la racha de este joven fue muy terrible Yo la verdad cuando leía la biografía de este caballero Me sorprendí porque dije Antes pudo salir adelante Antes que casó o antes que se yo Empezó a practicar el golf El golf Y en ese tiempo En esa temporada Él tuvo que jugar un partido muy importante en su vida Era como una final de fútbol Pero en golf Y resulta que falló también Para acabar de completar Volvió a fallar Y fuera de eso le dieron una revancha Y vuelve a perder la revancha Eso es como cuando usted pierde un examen Le hacen la ¿Cómo se llama eso? ¿La qué? La recuperación Y vuelve a perder la recuperación Imagínese pues Desde niño Perdedor En el deporte Perdedor Y entonces se dedicó A lo que hacen los que no les gustan las matemáticas Pintar Los que no les gustan las matemáticas La excusa de ellos Para pintar Es que como no me gusta la matemática Y resulta que no Se puso a pintar Se puso a hacer caricaturas Puso a pintar A pintar A pintar Y un día Ya en la universidad Él estudiando Él presentó su proyecto A la universidad Le dijo Mira yo estoy Yo quiero Ser artista Quiero ser caricaturista Y quiero Que ustedes me aprueben O me patrocinen En este proyecto ¿Sabe qué le dijo la universidad? No soy muy feo Perdedor Le fue mal Salió de la universidad Y se fue para Walt Disney A presentar su proyecto El muñequito que él tenía Lo que él tenía en su mente Y Walt Disney ¿Qué creen que le dijo? Perdedor No lo recibieron Lo echaron Lo descartaron Este hombre Llamado Scarpy O el apodo de Scarpy Sparky Perdón Sparky ¿Sabe? Me llama la atención Porque este chico O este caballero No se dio por vencido Y él dijo Yo no me voy a dejar vencer Por lo que me diga Walt Disney O lo que me diga la universidad O lo que me diga mis compañeros Y él Hizo algo Algo que a mí me llamó Mucho la atención Y lo que él hizo fue Escribir su propia historia Empezó A escribir su propia historia En caricatura Y empezó él A hacerlo De tal manera De tal manera Que cuando Sacó por su propia cuenta Sacó por su propia cuenta Su primera revista Y quiero que miren allí En la pantalla El niñito que sacó Él se dibujó Y le colocó un nombre Charlie Brown ¿Cuántos han escuchado De Charlie Brown? Miren el muñequito Él dijo Ese soy yo Y Charlie Brown No sé si usted Ha visto La historia De Charlie Brown Porque Charlie Brown Es una tira cómica Y este niñito Es perdedor Este niñito Le va mal En todo Todo lo que hace Le va mal No consigue novia Le va mal En el colegio Pero él tiene un muñequito Una mascota Que se llama Snoopy Ahí va a aparecer Snoopy también Y hoy vemos La historia De Charlie Brown Y el mundo entero Puede conocer No solamente A Charlie Brown Sino también A Snoopy Y a toda la familia De Charlie Brown Pero miren Esta historia Tan bonita O esos muñecos Tan Tan llamativos Para muchas personas Pero miren El trasfondo Que trae O que tiene Esta historia Mucha gente No comprende La cantidad de procesos Que pasamos en la vida Y que a veces Nos han dicho Perdedores Fracasados O que no podemos Me gustó mucho La frase de Scarpy Cuando él dice esto Todos nos enfrentamos A la dificultad Y el desaliento De vez en cuando Quiero compartirle A alguien En esta mañana Esta frase Que me llamó Mucho la atención De él Todos Nos enfrentamos A la dificultad Y al desaliento De vez en cuando Pero también No tenemos una opción Decía él Tenemos una opción Y una forma De manejar Esta crisis Si somos persistentes Y si nos atenemos A nuestra fe Decía él Si descubrimos Y desarrollamos Los talentos únicos Que cada uno De nosotros Tiene Entonces No habrá límite Para nuestro potencial Mira lo que él decía Si nos enfocamos Y descubrimos Y desarrollamos Nuestros talentos Que son únicos Que Dios Nos entregó A cada uno De nosotros Entonces No habrá límites Para desarrollar Nuestro potencial Y termina la frase Diciendo Al final No hay perdedores Algunos ganadores Tardan En desarrollarse Que tremendo ¿No? Porque el mundo Nos exige Una cantidad De cosas De normas De reglas De conductas Que tenemos que hacer De esta manera Que tenemos que hacer De lo otro Y a veces No encajamos En este tipo De digamos Requerimientos Que tiene el sistema Por ejemplo En el colegio Si usted es malo Para las matemáticas Si usted es malo Para el inglés Si usted es malo Para el dibujo técnico Usted no encaja En cierto tipo De cosas Pero no quiere decir Que usted no tenga Un llamado de Dios Alguien que me diga Por favor Amén Entonces yo quiero En esta mañana Decirle a la iglesia Decirle a los invitados Que nos están amplificando En este día Que nosotros Nacimos para cosas grandes Y que a veces No entendemos Que hay que Soltarnos De algunas Palabras De algunas Situaciones Y de algunos Argumentos Que nos han enviado A nuestra mente Cuando somos niños Cuando somos adolescentes Como eres perdedor Como que eres fea Como que no vale la pena Como que Como que no tienes futuro Como que En tu vida No va a pasar Absolutamente nada Yo voy a la palabra De Dios En base a todo Lo que estamos viviendo Porque en este momento Como decía la pastora Y Daniela Decían algo muy triste Y escúcheme Porque esto es real Hay muchas empresas Que hoy están literalmente Cerrando Me decía una hija Me decía una hija de la casa Pastor Yo trabajo en una peluquería En Palmeto Y en Palmeto Se vendían En esa peluquería Diario En el mes Perdón 10 millones de pesos Y hoy Y hoy diario Se hacen solamente 200 mil pesos La dueña Dice Tiene que cerrar Porque no le alcanza A cubrir todos los gastos Que tremendo Que esta crisis Que estamos viviendo hoy Haya provocado Que muchas empresas Cierren Que muchos negocios Cierren Estuvimos hace como Tres semanas En pasarela Y veíamos como Los negocios decían Se vende Se vende Se vende Se vende Se vende Todo lo que se hizo En años Esfuerzo Trabajo Se cerró Por una pandemia Se cerró Por esta bendita crisis Y yo hace dos meses Les dije a ustedes La pandemia Tiene solución Limón Aspirina Y aguapanela Papi Pero la gente No ha querido Escuchar esto Porque ellos están todavía Con el protocolo De la OMS Haciendo ese tipo De procesos Que no están sanando A nadie No están sanando A nadie Ellos no contaron En Colombia Que había Como 10 ancianitos En Colombia Que estaban enfermos Y el doctor Que yo le mandé El link a ustedes Él provocó Que a través De esos antibióticos A través de aspirinas O limones Se sanaran Pero no Lo pasaron Las noticias Porque ellos No les convienen Sino las malas noticias ¿Sabe? A nosotros Mucha gente Nos bombardea Con malas noticias A nosotros Nos bombardean Permanentemente Con malas noticias Y nosotros Tenemos que estar Muy atentos A lo que estamos Escuchando Ay Van a venir Ay la policía Ay que el tapabocas Ay que el COVID No hermano Yo quiero hablarle A alguien esta mañana Que pueda creer Por una conquista De su territorio Porque el diablo No quiere que nosotros Conquistemos el territorio El diablo quiere que nosotros Huyamos del territorio Porque el diablo Por muchísimos años Ha estado gobernando La tierra Escúcheme Por muchísimos años El diablo Ha estado gobernando La tierra Y él no quiere Que venga un loco Él no quiere Que venga un osado Él no quiere Que venga una atrevida Que le diga No voy a entregarte Mi territorio Voy a declarar Que se suelta Mi territorio Y que el poder De Dios Viene sobre mí Para romper Toda maldición Que está en mi casa En mi vida En mis finanzas Y en mi economía Alguien que me diga Amén por eso Por favor Pero esta es la promesa Que tenemos Joel capítulo 2 Versículo 28 Dice Y después derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Dice el Señor Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré de mi espíritu Me llama la atención Esta palabra Algo bien interesante Y es lo siguiente Sobre dos tipos De personas Menciona esta profecía Número uno Sobre vuestros hijos Y sobre vuestras hijas Yo profetizo Y decreto En esta mañana Que tus hijos Y que tus hijas Se levantarán En el poder Del Espíritu de Dios Y no es lo que El diablo diga Ni las drogas Ni lo cultivo Es lo que Dios Dice en su palabra Y Él dice en su palabra Que tus hijos Servirán a Jehová Y que tus hijos Adorarán a Jehová Pero hay una segunda promesa Vuestros ancianos Soñarán sueños Hoy a nuestros ancianos Los tienen allá metidos En las casas Por favor Ayer estaba Ayer fue No sé si fue ayer O antier Que estaba en Cosmocentro Yo mantengo en la calle Papi Así de sencillo Yo mantengo en la calle Y sabe Yo mantengo en la calle Porque yo tengo Una autorización Como pastor Ya vas a piar Y entonces yo mantengo En la calle Haciendo muchas vueltas Y yo estaba en Cosmocentro Haciendo una diligencia Que me habían sembrado Un dinero para las Biblias Porque ya vieron Que estamos Haciendo lo de las Biblias Un chao Y yo estaba allí Escúcheme Haciendo la fila Porque hay que hacer Unas filas interminables Y el Cosmocentro Se llama El centro comercial De los viejitos No sé si ustedes Sabían eso Pero ahora Ya no habían viejitos En Cosmocentro No habían viejitos Había un mundo De gente Pero menos Habían viejitos Y yo me pregunto Lo siguiente No sé cuántos En su casa Han estado estresados En esos cuatro meses No sé cuántos Han estado estresados Que quieren salir Que ya no se aguantan Más ese encierro Que ya no se aguantan Imagínense si uno Con 15 años Díganme las de 15 Bueno las de 15 Sigan aquí Las de 15 Quieren salir a la calle Cómo será una persona Yo decía Que se habrán hecho Todos estos viejitos De Cosmocentro A dónde los tienen Encerrados Qué hicieron con ellos Y este es el requerimiento Que hoy nos dijeron Se tienen que quedar Encerrados Los viejitos Y los niños Se tienen que quedar Allá en sus casas Si usted escucha El audio que le mandó Lo hizo El informe Lo hizo RCN En la radio Este doctor Vallecaucano Que estudió Con la doctora Gladys González También que de pronto No está viendo De la Universidad Del Valle Para que sea seria Él dice Ese procedimiento Que están haciendo Los médicos Hoy en día No sirve Es sencillo Antibiótico Limón Y aspirina Listo Y se acabó el problema Punto Pero ellos No quieren Hay algo oculto Que está operando Y hoy nuestros ancianos No pueden salir a la calle Hoy nuestros niños Los tienen metidos En las casas Hoy nuestros niños Están estresados Y es aquí Donde nos damos cuenta Que algo está haciendo El enemigo Para que no pueda fluir O podamos fluir Como Dios quiere Que fluyamos Entonces yo voy A la palabra de Dios Y digo Señor Háblame una vez más En esta situación En este proceso Y vemos como Los procesos En muchas personas Han provocado Paciencia Alguien que me diga algo Paciencia Que es lo que nosotros No aprendemos a desarrollar Los procesos De nuestra vida Producen Paciencia Que es un fruto Del Espíritu Santo Yo soy demasiado Impaciente Y por eso a mí Me agarrote A cada rato Porque yo quiero Las cosas ya Yo quiero que todo Salga bien Yo quiero que todo Este perfecto Porque soy muy impaciente Puede ser un error En mi vida Y yo le digo A mí no me dé paciencia Señor Yo quiero desfuego Si porque yo le pido Paciencia A mí me pone Andar con una mano De lentejos Que yo no puedo Caminar con lentejos Yo necesito caminar Con gente despierta Los despiertos Díganme en amén Por favor Aleluya Entonces nos damos cuenta Que en la Biblia Hay gente que ha sido Muy impaciente Oiga como voy Oiga como estoy Llevándolo Hay gente en la Biblia Que ha sido muy impaciente Y sabe yo De una u otra manera Me gozo Porque los impacientes En la Biblia Han visto milagros Sobrenaturales Porque no se han quedado Como ahí Medio adormecidos Esperando que algo pase No Ellos han provocado Que las cosas pasen Alguien tiene que provocar Que las cosas pasen Los territorios Tu casa Tu familia Tu economía No se va a soltar sola Alguien tiene que romper El yugo Alguien tiene que romper La atadura Alguien tiene que romper Las obras del diablo Alguien que me diga Amén por favor Noé Era un hombre Que en medio De su diluvio Casi seis meses Siete meses Cuarenta días De lluvia Y esperara Que se vaciara La tierra De agua Estuvo allí Rodeado de animales En un arca En un arca De ciento veinte Por treinta Tres pisos Esperando que algo Pasara Esperando que Dios Se glorificara Y se secara La tierra Un niño Como David No se quedó Quieto Simplemente dijo Y quien es este Incircunciso Que nos viene A fregar la vida Vemos en la Biblia Que la gente Hermano Ha marcado La diferencia Y ha visto La gloria de Dios Yo quiero hablarle Hoy de un personaje Que me llamó Mucho la atención Porque nosotros Conocemos a muchas Personas en la Biblia Y así como Sparky El creador De Charlie Brown Rompió Ese legado Esa palabra De perdedor Y provocó ser Hoy está tapado En plata Yo declaro Que todos los perdedores Van a ser bendecidos Prosperados Y multiplicados Y no me diga A mí porque usted No es perdedor Pero no faltará El que está por allá Pensando Yo no sirvo Para nada Mire yo como soy De fea Mire como yo soy De feo Lo que hago No me sale bien Yo declaro Que pronto llegará Tu victoria En el nombre De Jesús De Nazaret Hablo a esa gente En esta mañana Hay una historia En la Biblia Que nos revela En personajes Muchos Pero yo quiero hablar De uno que revela De uno que revela Valor Que revela Fe Que revela Espíritu de conquista Y este caballero Y este caballero Es muy interesante Porque hoy en día En esta crisis Y en esta situación El mundo Está diciendo No pueden haber servicios Tiene todo que estar cerrado Tiene todo que estar Pero Dios mío Usted se puede contagiar Usted se puede contagiar En cualquier parte Por favor Nos podemos contagiar En cualquier parte En cualquier lugar Nos podemos contagiar Eso que echarle El roceo A las llantas Que al carro Eso es una bobada Nosotros hermano Uno va al banco O al supermercado Toca aquí Y el otro tocó Y se contagió El problema No es el contagio El problema Es que usted tenga Sus buenas defensas Para poder enfrentar Esta pandemia Que nos está afectando Hoy en día Y así Hay mucha gente Que tiene que entender Que el miedo No nos va a dejar crecer Antes nos va a detener A lo que estamos haciendo Y quiero ir al libro De números 13 Capítulo 13 Del libro de números Y habla específicamente De los espías Estos espías Que eran dos espías Doce Habían De los doce Habían Usted sabe muy bien La palabra Habían dos Que marcaban La diferencia Yo quiero llevarlo Algo bien interesante En esta mañana El versículo 6 dice De números 13 Dice que De la tribu De Judá Había un hombre Que se llamaba Caled Hijo de Jefone Yo le dije a usted Hace mucho tiempo Que el nombre De Caled Significa perro Pero era No sé por qué No sé por qué Le colocaron Ese nombre A Caled No sé por qué Le dijeron perro Pero por algo Le colocaron perro El caso es que Este caballero Era uno De los doce Doce espías Que fue comisionado Por Moisés Para reconocer Para reconocer la tierra Y el capítulo 13 De números Versículo 30 Dice Que Caled Cuando escucha La murmuración Del pueblo Que Caled Cuando escucha El dolor Y el llanto De la gente La queja Él dice En su palabra Que hace Callar Escúchame Él hace Callar Las voces De las quejas Yo quiero decirle A alguien En esta mañana Algo Nosotros La iglesia Somos los únicos Que podemos hacer Callar la voz Del diablo Bueno aquí no hay Nadie en esta iglesia Nosotros somos Los únicos Que podemos Callar La voz Del enemigo Nosotros somos Las únicas personas Que podemos provocar Que lo que está diciendo El sistema Que lo que está diciendo El diablo Y la muerte No prevalezca No avance Nosotros somos Los únicos Que tenemos Que levantar La voz Y decirlo Hablaba con tu hermana Mayra A Margarita Alegría Y me decía Yo le decía Porque yo con los que Trabajo en la salud Yo a todos les pregunto Hablaba con Erika Y hablaba con varios Decía Dígame de verdad Hay corrupción Hay cartel Del COVID En Cali En Colombia Y me dijo Pastor Hay cartel Del COVID Se están robando La plata Millones de millones Están robando en Colombia 30, 40 millones Están pagando Por paciente De COVID Usted cree Que eso no le va A dar una rentabilidad Impresionante A todos los que están Allá en el alto rango Si vos metes 10 pacientes Con COVID Son 400 millones En tu clínica Si metes 50 Son 2 mil millones Alguien tiene que entender Que esto es algo Que se está Hermano Saliendo de control Y que está provocando Caos en el mundo Entero Pero nadie No hay nadie Que está Que podan Yo digo Dios mío Yo le estoy diciendo Yo le estoy diciendo Al Señor Y ayúdenme a hablar Por eso Yo digo Señor Ayúdame a tener La estrategia Para que salgamos 20 mil personas A las calles A decir No más Desenmascara La corrupción Desenmascara El engaño Que está operando En esta nación Yo hablo por Colombia No sé los que estén En Chile No sé los que estén En Estados Unidos Si se van a aguantar El estartazo Pero Dios mío Tanto rueda el cántaro Hasta que por fin Se quiebre iglesia Pero quien lo va a hacer Si todo el mundo Está asustado Si todo el mundo Tiene miedo Si todo el mundo Le está creyendo A lo que dicen ellos Si yo no hubiera creído A lo que pensaban De mí Nunca Saldría adelante Hasta ni tendría hijos Porque a cuantos Les dicen Es que usted no puede Tener hijos Usted es eunuco Y usted se lo cree Alguien está aquí iglesia Alguien está aquí iglesia Es que usted no puede Tener hijos Porque está muy vieja Hermanas Ustedes pueden tener 50, 60 años Ustedes pueden tener hijos La Biblia dice Que Sara Tuvo hijos Casi a los 95 años De edad ¿Por qué se tiene ¿Por qué te tienes Que sacar la matriz? Es que el doctor Dijo que me tenía Que sacar la matriz Para que no me diera cáncer Lo que te tienes Que sacar Es esa amargura Que está en tu corazón Para que no te dé cáncer No es la matriz Es la amargura Es la falta de perdón Pero todo lo que ellos dicen Todo lo que el sistema Dice le creemos ¿Qué dijo Que uno tenía Que sacarse La bendita apéndice? ¿Qué dijo Que uno tenía Que sacarse A Moisés ¿Cuándo lo metieron A la cirugía Para sacar el apéndice? ¿Cuándo le metieron ¿Cuándo metieron A Sara Para sacarle La matriz? ¿Cuándo metieron A David Para sacarle Hermano El hígado O la próstata Que se yo ¿Cuándo? Pero nosotros No entendemos Algo iglesia Y es que nosotros No caminamos por vista Nosotros caminamos Por fe Vuelvo a repetirlo Nosotros no caminamos Por vista Hablo con gente En esta manera Que no va a caminar Más por vista Que va a caminar Por fe Por lo que dice La palabra de Dios Porque sabe Este hombre Caled En el versículo 30 Dice Cállense Cállense Les dice Versículo 30 Del capítulo 13 De números Cállense Cállense Le dijo Subamos luego Y tomemos Y tomemos posesión De ella Alguien que lo lea Por favor Subamos luego Y tomemos posesión De ella Porque nosotros Ay, ay, ay Yo no sé si alguien Está leyendo Porque nosotros Porque más Podremos nosotros Que ellos Quien le dijo A él Que podía Quien le dijo A él Que podía Alguien que me Diga algo Yo no sé Cuando usted ora Y usted recibe Un rema de Dios Y el Señor Si el Señor te dice No te preocupes Yo te voy a dar La victoria Ay, ay, ay No te preocupes Yo te voy a dar La victoria En este problema En esta crisis No te preocupes Porque yo Estoy contigo Y son más Los que están contigo Que los que están Contra ti Algo tenía Caled En su espíritu Era diferente Caled Él le dice Vamos a vencer Nosotros vamos A ganarle A esos gigantes Escúcheme Las grandes victorias No son para Todo el mundo Son para los que Se atreven A creerle A Dios Porque había Una promesa De Dios Es que Caled No se estaba Moviendo En el capricho Caled no se estaba Moviendo En la emoción Caled había Escuchado a Moisés Decir Jehová Nos ha entregado Jericó Jehová Nos ha entregado La tierra De Canaán Jehová Te entregó Tu territorio Pero hoy Estamos huyendo De las promesas De las bendiciones Que Dios Ha soltado Esto a mí Me llamó Y quiero Para todos Reciban esto Como que me voló La cabeza Porque decía El apóstol El obispo Rodi Gracia Dijo algo Que a mí Me voló La cabeza Voy a recibirle Plata A político Voy a recibirle Plata A todo el que me siembre Porque ya no voy A permitir Que la plata Del mundo Se la tiren Voy a recibirla Para invertirla Porque a nosotros Nos dieron una idea Nos metieron una idea No, no reciba Esa plata Que está consagrada Al diablo Oiga Yo voy a desatar 50 narcotraficantes Que traigan 10 mil millones De pesos A esta iglesia Pastores La plata De la droga La Biblia dice La riqueza Los impíos Será tuya Esto como que fue duro ¿No? Pum La quijada No, no, no Esa plata No, esa plata No, esa plata No Y si Por favor Entonces Decile A los cuervos Que no le lleven Comida A Eliseo Porque los cuervos En su pico Tenían infección Y eran Aves de rapiña ¿Qué tal Que te llegara Un gallinazo Ahora que llegues A la casa Un gallinazo Ahí de Santa Elena Un gallinazo Y que te llegue Con una libra De costilla Cerdo En la jeta Ay gas Gas Gallinazo Y costilla Los pelos Alguien que reciba Esto iglesia Yo no sé Cuando Cuando No dijo eso Yo dije Dios mío A veces somos Tan religiosos Nosotros Yo no sé Cuanto lo entiende Él le dijo Nosotros podremos Más que ellos Pero la gente Comenzó A murmurar La gente Empezó A decir Que no se podía Que era difícil Conquistar ese terreno Pero Caled Hizo callar A ese pueblo Delante de Moisés Caled Hizo callar A ese pueblo Él creía Él creía en el poder De Dios El capítulo 14 Versículo 6 Lo dice Y Josué Hijo de Nun Y Caled Hijo de Jeboné Eran de los que Habían reconocido La tierra Y ellos rompieron Sus vestidos Porque ellos creían En la promesa Voy a hablarle A alguien Esta mañana Que tiene que creer En la promesa De Dios Porque desafortunadamente Solamente habían dos Que creían En la promesa Caled Y Josué Los demás No creían No, no, no Yo voy a morir Pastor No, como voy a cambiar El protocolo Por favor Este médico Dice Nosotros siempre Nos hemos automedicado Los que se han automedicado Que levanten las manos Todos Una bomba Para la gripa Yo tengo un dolor De espalda Aplíqueme Diclofenáculo Y vitamina B Listo Quiero listo Ya se me quitó El dolor de espalda Siempre nos hemos Automedicado El que no se ha automedicado Es un mentiroso ¿Y por qué ahora Con el COVID No vamos a poder Tomarnos un agua Panera con aspirina Y limón Y va a ver Que nos quita la pendejada Haga la prueba Que ya está confirmado Ya está Ya está garantizado eso Escúcheme Hay que creer en algo Dígame Dígame a mí Por favor Hay que creer en algo Y por no haber creído Porque escúcheme ¿A dónde voy a ir? Aquí empiezo a predicar Porque Israel no creyó Duró 40 años En el desierto Se lo voy a demostrar Bíblicamente Porque Israel No creyó En la promesa De ir a tomar A Jericó Duró 40 años En el desierto Cuando Dios dice algo Dígame Cuando usted A una orden Diga Lo voy a hacer Cuando usted dice Hazlo No lo No lo pienses O sea Sin mente Como la Barbie The one Pan Métase Que si Dios Lo dice Está hecho Alguien que me diga Algo por favor Y duró 40 años Esta generación Dando vueltas O sea que Calé tendría Por ahí 20 años Josué tendría Por ahí 25 años Eran jóvenes Eran Eran unos muchachos Los muchachos Digan Amén Y Josué Yo me imagino Porque Yo le voy a decir Una cosa Lo que duele Uno perder La bendición Lo que duele Uno saber Que si habías Estudiado Para el parcial Lo hubieras ganado Lo que duele Saber Que podías Haber estudiado Para el IFE Hubiera sacado Un puntaje Altísimo Y le echamos La culpa A todo el mundo Menos a nosotros Porque no estudiamos Para el IFE Lo que duele Es hacer un negocio Y quebrar Por no saber Administrar Lo que duele Perder a una novia A un novio A un esposo A una esposa Por no ser sabio Lo que duele Perder a un amigo Por no ser sabio Y prudente Lo que duele Perder una temporada Porque no la aprovechaste Iglesia Por eso yo le digo A las mujeres Que son tan celosas Y tan fregadas Cambien su vida Que ustedes piensan Que así se las van a aguantar A ustedes las van a aguantar Es el diablo nomás Esas mujeres Que friegan Por todo Que dan cantaleta Que porque llega Que porque no llega Que porque no me llamó Que porque no me llamó Dejen de fregar la vida Que lo que es de ustedes Es de ustedes Lo que si no es de ustedes Se va Celosas Ahí no dicen nada Josué capítulo 14 Josué capítulo 14 Vaya conmigo Al libro de Josué Las celosas Ya empiezan a salir Porque como A la celosa No le gusta Que le digan celosa Porque ella es celosa Porque es endemoniada Eso lo dice Santiago No lo digo yo Capítulo 14 Del libro Desde el 6 En adelante Habla De que De que Calé Hermano mire Calé ya tenía 85 años Habían pasado 20 años Perdón 40 años Habían pasado 40 años Desde que La promesa De Dios Había venido Para ellos Y ahora Con 85 años Algo está pasando Iglesia Dice el capítulo 14 Versículo Usted dice Vamos a leerlo Hasta el versículo Número Del 6 Al 14 Y los hijos De Judá Vinieron a Josué En Gilgal Y Calé Hijo De Jefonés Ceneseo Le dijo Tú sabes Escúcheme Lo que le dice Josué Lo que le dice Calé A Josué Porque recuerden Que el que estaba Ahora comandando A más de 6 millones De personas Era Josué 40 años En el desierto Y mira lo que pasa En esta historia Calé Le dice A Josué Lo siguiente Versículo 6 Dice Tú sabes Lo que Jehová Le dijo A Moisés Esto Me llama A mí Por favor La atención Calé No estaba Inventando Calé Estaba Hablando Algo Con Con claridad Con certeza Josué Tú sabes Lo que Dios Le dijo A Moisés Usted Mujer Dígale A su esposo Amor Acuérdate Lo que Dios Nos dijo A nosotros Que nuestra Casa Se servirán A Jehová Acuérdate Lo que Dios Dijo A nuestras Vidas Que ninguna Plaga Tocará Nuestras Moradas Alguien Tiene Que recibir Esta Palabra Acuérdate Lo que Dios Ha dicho De tu Casa Porque Calé Nunca Se fue Con retórica De hombres O con Escusas Humanas Calé Se fue Siempre Con un Rema En su Vida Señor Tú a mí Me dijiste Cuando yo Voy a sacar La visa Hace 4 5 años No me Acuerdo Yo le Dije A mi Esposa Amor Preparemos Los Comple Los Tiquetes Y nos Vamos Para Bogotá Sacar La Visa Y Dijo Pero Y Los Papeles Dije Cuáles Papeles El Profeta Dijo Que En octubre Nos daban La Visa Fuimos Y nos Dieron La Visa Como Dios Lo Había Dicho Alguien Reciba Esta Palabra Porque Si Dios Prometió Algo Sobre Tu Vida Él Lo Va Hacer En El Nombre De Jesús Quien Detiene Esta Bendición Tu Desobediencia Porque La Desobediencia De Israel Detuvo Por 40 Años La Promesa Hay Una Promesa Dada Hace Rato Para Tu Vida Pero Tú Solita Tú Solito La Has Detenido Tú Solo Te Estás Amargando La Vida Alguien Recibe Esto Jehová Le Dijo Moisés Varón De Dios En Cadesbarnea Tocante A Mí Y Tocante A Ti Oiga Pues La Palabra Que Le Da Dios Es Para Dos Personas No Sé Si Habrá Alguien Que Reciba La Palabra Porque La Palabra Fue Para Caled Para Josué Pero También Fue Para Los Diez Espías Hay Palabras Que Se Sueltan Para Muchísimas Personas Pero Escúcheme Solo Pocos Toman La Palabra Y Tomar La Palabra Es De Locos Ay 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 Yo No Sería Alguien Está En Esta Mañana Recibiendo Esto El Que Toma La Palabra Es De Locos El Que Toma La Palabra Dice Yo Creo Por Ese Rema De Dios Él Le Dice Tú Sabes Que La Palabra Fue Para Ti Y Fue Para Mí Mire Lo Que Dice Y Yo era De Cuantos Años Yo Era De Cuarenta Años Cuando Moisés Siervo De Jehová Me Envió A Cades Barnea A Recorrer La Tierra Y Yo Le Traje Noticias Como Lo Sentía En Mi Corazón Y Se Acuerdan El Número Lo Que Dicen Es Una Tierra Que Fluye Leche Y Miel Es Una Tierra Que Da Plátanos Gigantes Que Da Uvas Gigantes Es Una Tierra Que Es Bendecida Pero Los Diez Espías Decían Pero También Hay gigantes Y Somos Como Langostas Y Nos Van A Comer Como Pan Eso Nunca Lo Dijo Eso Nunca Lo Dijo Caled Yo No Sé Si Alguien Recibe Esto Es Que Cierren Lo Que Quiera Pero Dios A Nosotros Nos Ha Dicho Que Donde Nosotros Vayamos Nosotros Va A Prosperar Nosotros Va La Victoria Porque Eso Lo Que Dice Señor Que La Iglesia Es Cabeza Y No Cola Que La Iglesia Está Arriba Y No Abajo Y Que A Nosotros No Nos Va A Tocar Esta Crisis Eso Es Hablaban Lenguas En Esa Puerta Yo Entré A Esos Cinco Pisos Yo Hablaba En Lenguas Hermano Porque Yo Sabía Yo Entendía Y Comprendía Que Dios Nos Estaba Entregando Algo Cuando Dios Te Está Entregando Algo Tú Sabes Que Dios Te Lo Dio Y Que Nadie Te Lo Va A Quitar En El Nombre De Jesús La Pregunta Es Cuanto Le Creen A Dios En Esta Mañana Porque Este Es El Punto La Iglesia No Le Crea Dios Por Los Imposibles Porque Son Aparentemente Imposibles 3500 Millones Un Local Más Grande Un Territorio Más Grande Una Casa Más Grande Un Cambio De Extracto Que Se Yo Alguien Tiene Que Cambiar Esa Mentalidad En El Nombre De Jesús Calé Le Dije Calé Le Dice Yo Yo Versículo Donde Estoy Dice Y Yo Era De Edad De 40 Años Cuando Mi Siervo Moisés Me Dijo Que Fue A Reconocer La Tierra Y Traje Noticias Como La Sentía En Mi Corazón Y Mis Hermanos Siga Leyendo Y Mis Hermanos Que Habían Subido Conmigo Que Hicieron Que Hicieron Ellos Léalo Que Hicieron Ellos Desfallecer El Corazón Del Pueblo Por Eso Las Noticias Malas No Se Pueden Compartir No Compartan Noticias Malas Ay Que Se Murió En 30 Mentiras No Comparta Eso Coloque Otro Busque Otra Parte Donde Diga Se Sanaron 100 Se Acabó El COVID En Tal Lugar Si Están Porque Recene Nunca Coloca Noticias Buenas Siempre Coloca Noticias Malas Nunca Dice Que Se Recuperaron Simplemente Dice Está Grave La Cosa Porque Este Es El Sistema Del Diablo Colocar Temor En La Gente Y Mis Hermanos Que Habían Subido Conmigo Hicieron Desfallecer El Corazón Del Pueblo Pero Que Dice Léalo Léalo Porque Yo Aquí Lo Subrayé En Mi Nota Dije Pero Yo Aleluya Yo Me Apropié Esa Palabra Pero Yo Cumplí Siguiendo A Entonces Por Ese Cumplimiento Por Esa Obediencia De Caled Se Soltó Un Decreto Estoy Declarando Que Por Tu Obediencia Hay Un Orden Hay Una Orden De Dios En Esta Mañana Por Tu Obediencia Dios Dice Así Ciertamente Ay 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 Yo No Si Alguien Lo Pude Leer Alguien Que Me Lo Coloque Allí Ciertamente La Tierra Que Pisó Tus Pies Aleluya La Tierra Que Pisó Tus Pies Será Para Ti Fuego Santo George Presenta Apóstol Marco Vidal Hay Alguien Listo Aquí Para Recibir El Fuego Del Espíritu Santo Sobre Su Vida Hay Alguien Aquí Que Está Listo Para Experimentar El Fuego De Dios Que Cambia Que Transforma Y Que Liberta El Fuego De Dios Que Pudre Los Yudos Retira Las Cargas Santifica Cambia Y Transforma